Estos planetas que ves ni fueron descubiertos por Galileo, ni por una astrónoma de nuestros días. De hecho, ya no encontramos planetas así mirando por un telescopio. Se ven más bien de esta forma. Datos, números, información. A las máquinas les encanta. Estos planetas fueron descubiertos por una inteligencia artificial de Google y la NASA. Las máquinas han aprendido a distinguir posibles objetos celestes alrededor o, más bien, pasando por delante de estrellas. Las inteligencias artificiales son torpes haciendo muchas cosas distintas o creativas, pero son excelentes buscando patrones. Este es uno de los pioneros que enseñó a las máquinas a descubrir nuevos planetas. Para que estas inteligencias artificiales funcionen, así en el cielo, como en la Tierra, era necesario que alguien hiciera las matemáticas necesarias, que es el lenguaje con el que empezaron a aprender las máquinas. Y estas otras dos personas, merecedoras junto a Schorkov, del premio Fronteras del Conocimiento de Tecnologías de la Información, fueron fundamentales. Escuchar a Vapnik es hacer un viaje en el tiempo, el último líder de la computación soviética, que terminó trabajando para Facebook. Y casi todo sale de clasificar cosas como en este diagrama, que a la máquina le sirve para ver cómo de probable es que un punto caiga o no de un lado o del otro de la línea. Eso sí, las inteligencias artificiales están lejos de funcionar como las humanas, sencillamente porque alguien puede echar horas buscando planetas, mirando por el telescopio y luego levantarse hacer la cena. Pero los robots de cocina no saben nada de astronomía.